Como les decía, tengo el honor y el placer de presentar a la doctora Liliana Quintana Rvera. Ella es profesora investigadora del Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAR. Estudió la licenciatura en química en la Facultad de Química de la UNAM, obteniendo la medaña Gavino Barreda. Hizo sus estudios de doctorado en el Departamento de Química de la Universidad de Stanford en California y a su regreso a México realizó una estancia postdoctora en el Instituto de Fisiología Celular UNAM. Desde 2005, Liliana Quintana Rvera es investigadora en el Departamento de Química del Centro del CIMBESTAR, donde dirige un grupo de investigación enfocado al estudio espectroscópico de interacciones metal-proteína que son relevantes en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y enfermedades priónicas, y degenerativas, diabetes y cataratas. Liliana es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y le ha sido otorgada la beca L'Oreal UNESCO-Academia Mexicana de Ciencias para Mujeres en la Ciencia en 2007, la beca Fulbright-García Robres para realizar una estancia sabática en Massachusetts Institute of Technology, la cátedra Marcos Moschinsky en 2016, y el premio de investigación 2017 para científicos jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de ciencias exactas. Liliana, es un placer tenerte con nosotros y que hayas aceptado nuestra invitación. Adelante. Hola, muy buenas tardes. No, pues al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gran gusto estar con ustedes hoy. Gracias, Ignacio, por la invitación a este espacio. Gracias, Ignacio. Quiero empezar mi presentación reflexionando un poco sobre la composición química del cuerpo humano. Si pensamos en porcentaje en peso en nuestro cuerpo de los diferentes elementos, pues los primeros en la fila serían oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, etc. Pero si vemos a los que representan menos del 1% del porcentaje en peso en nuestro cuerpo, ahí están metales como los que les voy a hablar hoy de cobre, hierro, zinc, manganeso, que generalmente en biología se les llama como metales traza. Pues sí, porque todos ellos juntos representan menos del 1% del porcentaje en peso en nuestro cuerpo. Y, bueno, si quisiéramos ser curiosos y sacar la fórmula química de nuestro cuerpo, pues se vería más o menos así. Y nuevamente vemos que los últimos en la fila son algunos de estos metales de transición de los que les hablan. Visto en la tabla periódica, pensando en los elementos que son esenciales para la vida, pues aparecen todos estos en recuadros verdes y hoy en particular les voy a hablar pues de estos que están aquí, de metales de transición, que son de verdad metales esenciales para la vida y para la vida como la conocemos el día de hoy, como es la vida en nuestro planeta, con COVID y todo, ¿eh? Y bueno, solo quiero como resaltar tres reacciones químicas que me parece que son de las más importantes para sostener la vida como la conocemos en nuestro planeta y que además son catalizadas por metales activos redos como estos que les platicaba. Una de ellas es la respiración, es la reducción de oxígeno a agua que requiere cuatro electrones y cuatro protones y es nada más ni nada menos la que está catalizada, bueno, es catalizada por diferentes oxidazas y oxigenazas, pero en particular de manera muy importante en todas las mitocondrias de nuestras células está una enzima que se llama la citocromose oxidaza y que cataliza esta reducción de oxígeno a agua y para ello requiere metales como cubre y hierro, que como sabemos, pues son metales que pueden adoptar diferentes estados de oxidación y de esta manera les permite, pues, activar a esta molécula de oxígeno y reducirla a la molécula de agua. Y luego está la reacción inversa porque toda la vida aeróbica en nuestro planeta depende de que exista, pues, esta reacción de fotosíntesis, que es la oxidación de dos moléculas de agua para regenerar esta molécula de oxígeno. Y esto sucede en las plantas y es que las plantas tienen una proteína muy compleja que se llama justo el complejo de evolución de oxígeno y que requiere varios sitios de manganeso y calcio para catalizar esta reacción de oxidación de agua. Y a su vez las plantas no podrían hacer esto en nuestro planeta si no fuese porque en sus raíces hay bacterias que pueden fijar al nitrógeno de la atmósfera. Entonces, como ustedes saben, la molécula de dinitrógeno es una de las más estables y no es fácil romper este triple enlace para poder generar dos moléculas de amoníaco. De hecho, en la industria requerimos usar altas presiones y altas temperaturas para poder catalizar esta reacción y es una reacción importante en la industria de los fertilizantes. Y sin embargo, las bacterias lo hacen a temperatura ambiente, a presión atmosférica, que en Ciudad de México sería 0.7 atmósferas, y lo hacen aquí en el suelo y gracias a que tienen enzimas que se llaman nitrogenazas y justo los que están en acción para debilitar y romper ese triple enlace en la molécula de dinitrógeno pues son metales como el molimdeno y el hierro. Y bueno, me la puedo pasar aquí toda la tarde contándoles de las maravillas que hacen los metales y por qué la vida como la conocemos hoy en nuestro planeta no sería la misma si no tuviéramos esa biodisponibilidad de estos metales para ser utilizados como sitios activos de metaloenzimas que catalizan estas reacciones importantísimas. Pero bueno, y hay muchas otras enzimas, así como estas hay muchas otras, regresando al cuerpo humano, aquí está la citocromose oxidasa que les decía, aquí está el sitio de cobre con hierro y varios sitios de transferencia electrónica de hierro y cobre que actúan de manera concertada en las mitocondrias para reducir a la molécula de oxígeno a agua. Y como esa hay muchísimas otras, esta mañana hablamos, escuchamos una linda charla sobre antioxidantes y estrés oxidativo y pues hay varias enzimas de nuestras células que controlan este estrés oxidativo como la superóxido dismutasa cobre zinc en el citoplasma, la superóxido dismutasa de manganés o también en mitocondrias y están también las peroxidasas y las catalasas que ayudan a balancear esos niveles de peróxido en el citoplasma y bueno, en fin, hay muchísimas otras metaloenzimas que son esenciales para la vida. Pero de lo que yo les quiero hablar hoy es que estos mismos metales que son esenciales para la vida se han visto implicados en diferentes enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas y neurodegenerativas, como por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Crosswell-Jacob, que sería como el análogo a la enfermedad de las vacas locas para humanos, en enfermedades degenerativas como diabetes tipo 2 o incluso en las enfermedades de cataratas, lo que obstruye la visión cuando el ente desarrolla cataratas. En todas estas hay varias cosas en común y una de ellas es que siempre tenemos una o varias proteínas que cambian su conformación fisiológica normal para adoptar una conformación que les permite formar agregados que son evidentes así como muestro aquí en el análisis histológico de los tejidos afectados. Si estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, estamos hablando de diferentes regiones del cerebro. Si estamos hablando de diabetes tipo 2, estamos hablando del páncreas. Pero el tema es que estas proteínas, cuando las estudiamos en el tubo de ensayo, tienen diferentes sitios de unión a metales que son esenciales. Y de hecho en muchos de estos casos ya sabemos que la homeostasis de los metales, es decir, todo este tráfico y transporte de metales en nuestro cuerpo para que los metales lleguen a donde tienen que llegar, a los sitios activos de estas enzimas que son esenciales para la vida, este tráfico de metales, esa homeostasis, se ve afectada sobre todo con la edad y se ve afectada en particular para algunas de estas enfermedades. Entonces, no entendemos bien cuál es la función de estas proteínas, ni tampoco por qué tienen estos sitios de unión a los metales, pero sí sabemos que tienen sitios de alta afinidad por ellos. Sabemos que también en algunos casos estos complejos metal-proteína juegan un papel importante en la agregación y también en el tema de estrés oxidativo y de generación de especies reactivas de oxígeno. Y entonces, con todo esto, pues surgen muchísimas preguntas, pero tres preguntas que nos hacemos en mi grupo en varios de estos sistemas, pues son las siguientes. En primer lugar, ¿cuál es la química de coordinación de la interacción de estos metales con estas proteínas, cómo se unen estos metales a estas proteínas y para ello usamos una amplia gama de técnicas de espectroscopía? Y también la segunda pregunta es, una vez que se forma el complejo metal-proteína, ¿cuál es la implicación de esto en la estabilidad de la proteína, en su estructura, en su conformación y su capacidad para formar estos agregados que vemos en el análisis histológico de los tejidos afectados? Y por último, como les decía, algunos de estos complejos metal-proteína. Como ven aquí, todos estos metales, excepto el zinc, el cobre, el hierro, ya los mencioné como metales que han sido seleccionados por la naturaleza para catalizar reacciones redox, pues entonces no nos debe sorprender que cuando se unen algunas proteínas pueden también esos complejos metal-proteína presentar cierta reactividad, cierta actividad redox que pueda generar especies reactivas de oxígeno. Entonces nos interesa saber cuál es el rol del metal ahí también. Entonces esas son las tres preguntas principales y en los últimos años pues hemos trabajado en algunos de estos sistemas, en algunas de estas proteínas y principalmente concentrándolos en cobre, no solo porque es nuestro metal favorito y porque además hay diferentes técnicas de espectroscopía que nos ayudan a estudiarlo, pero también porque es un factor común en estas enfermedades y su homeostasis sí que se ve afectada en varias de ellas. Entonces, bueno, algo también que quiero mencionar es que todas estas proteínas, exceptuando en el caso de las cataratas, todas estas proteínas que se han visto implicadas en estas enfermedades, curiosamente son intrínsecamente desordenadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden básicamente adoptar cualquier conformación y les da lo mismo una que otra. Y sin embargo, eventualmente cuando las vemos en el análisis histológico, están formando fibras amiloides. Y entonces aquí la pregunta es, ¿el metal qué papel juega en esta agregación? Y por otro lado, lo que quiero contrastar hoy es que en el caso de las cataratas es todo lo contrario. Tenemos a las proteínas más estables en nuestro organismo, muy bien estructuradas y sin embargo, en el agregado de la catarata, ese que obstruye la visión, forman agregados del tipo no amiloide, como lo pueden ver en esta micrografía. Entonces, es curioso y en ambos casos hay un papel del metal en esto y eso es lo que quiero, de eso es lo que les quiero hablar el día de hoy. Y entonces, primero voy a hablar del sistema del péptido amilina, o también se llama IAPP, que es el que forma estas fibras amiloides en el páncreas. Un paciente diabético, cuando es diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, ya casi el 60-70% del páncreas está degenerado y se observa en la presencia de estos agregados amiloides. Y después de hablar del efecto del cobre en la agregación de este péptido, nos vamos a ir a hablar de las cristalinas, que como les decía, son de las más estables, y sin embargo, en presencia de cobre, vemos que se induce su agregación no amilina. Bueno, entonces, afortunadamente para mí, ya esta mañana, bueno, hace un momentito, escuchamos una charla donde se habló de diabetes, y entonces solo mencionar, pues que es una enfermedad metabólica que se caracteriza por altos niveles de glucosa en sangre y una resistencia a insulina. Y como les decía, se caracteriza también por la pérdida de células beta que están en el páncreas y por la formación de estos agregados amiloides del péptido IAPP o amilina, que es un polipéptido amiloide de los isletos de Langerhans. Es interesante pensar que en estas células beta está la insulina, como saben, es una hormona, pues la IAPP también es una hormona, y las dos son coexcretadas, ay, perdón, las dos son coexcretadas de estas células beta, ¿sí? Y sabemos que en estas células beta hay zinc y también hay cobre. Y como sabemos, también el zinc es importante para la estructura de la insulina. Y bueno, entonces este es un péptido, en contraste con la insulina, este es un péptido mucho más pequeño, son 37 residuos, y si buscamos aquí residuos que sean, pues posibles sitios de anclaje para metales, vamos a ver a la histidina 18, que es la única histidina en la secuencia, y sabemos que tanto el cobre como el zinc puede coordinarse al grupo imidazol de esta histidina. Y había reportes cuando empezamos a trabajar en esto que estos metales podrían inhibir la agregación amiloide. O sea, a nosotros nos interesó entender cómo se pega el metal a este péptido, y lo que hicimos fue, para hacerlo un poco más sencillo, porque es un péptido difícil de sintetizar, tiene por aquí un puente de disulfuro y una región altamente hidrofóbica que lo hace medio difícil de trabajar en solución. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sintetizar péptidos más pequeños que contuvieran a esta histidina que se propone como el sitio de unión al metal. Y lo que hicimos fue, bueno, en mi lado hacemos síntesis de péptidos, las purificamos por HPLC, y luego hacemos el estudio de cómo se une el metal, en este caso cobre 2+, a estas proteínas, y lo podemos seguir por dicroismo circular, y obtenemos espectros de este tipo. Aquí lo que estamos viendo son transiciones electrónicas asociadas al metal, pueden ser bandas entre los orbitales D, o bandas de campo ligando, como les llamamos en inorgánica, o bandas de transferencia de carga de un ligando al metal. Entonces, aquí nos podemos dar una idea de la estructura electrónica del complejo, y como es cobre 2+, y tiene un electrón desapareado, lo podemos estudiar por resonancia para magnética electrónica, y aquí muestro algunos de estos espectros, y no voy a entrar en los detalles, pero de aquí podemos sacar información que nos dice cuál es el ambiente químico alrededor de este electrón desapareado. Cobre 2+, tiene una configuración de 9, entonces inevitablemente va a ser paramagnético y va a tener un electrón desapareado, y estos valores, estos parámetros que obtenemos de PR, nos puede dar una idea del ambiente químico alrededor del metal. Si tiene nitrógeno, si tiene oxígeno, si es muy covalente o no tan covalente, etc. Y bueno, entonces, solo quiero que vean que el espectro de cobre unido al péptido más largo que tenemos aquí, que contiene a la histidina en la secuencia, pues es del espectro en negro, también aquí se ve en negro, y cuando hacemos el péptido de la histidina y los residuos que le siguen, obtenemos una espectroscopía muy similar, sin embargo, cuando tomamos a la histidina y los residuos que le preceden, ahí sí parece que ya nos está uniendo, y aquí pareciera que casi no se une o se une de manera diferente a el caso del péptido más largo. Y esto es porque cuando un péptido intrínsecamente desordenado tiene un sitio de anclaje como un grupo imidazol, aquí está el grupo imidazol de la histidina 18, generalmente recluta después amidas desprotonadas de la cadena peptídica como muestro aquí en esta estructura, y tiene dos opciones, o toma las amidas de los residuos, de los enlaces peptídicos que siguen en la secuencia del péptido, o toma amidas de los enlaces peptídicos que le preceden en la secuencia. Y aquí claramente el caso es que está tomando amidas desprotonadas de la cadena peptídica de residuos que siguen en la secuencia del péptido. Entonces, bueno, seguimos trabajando solo con este péptido, el que tiene la histidina, y los residuos que le siguen, el 18-22, y aquí les muestro el modelo de trabajo de cómo pensamos que pudiera estarse uniendo. Y les voy a mostrar cómo Carolina Sánchez López, quien hizo su doctorado en mi grupo ya hace unos años, pues se planteó varias preguntas, ¿de verdad estas amidas son las que están coordinando al metal o no? Y lo que hizo fue sustituirlas, o sea, sintetizar ese mismo péptido, pero ahora en vez de tener serinas, porque aquí tenemos estos grupos de serina con estos grupos alcohol, lo que hizo fue cambiarlo por N-metilglicinas, es decir, bloquear estas amidas con un grupo metilo, y eso lo hace más difícil de que se desprotone y forme, pues, un enlace con el metal. Y como ven, en ambas variantes cambia completamente la espectroscopía, no les estoy mostrando aquí los espectros de PR, pero aquí es muy claro que el cobre ya no se está pegando igual al péptido, entonces efectivamente estos dos grupos amida están participando en la unión del metal. Y también quisimos preguntar si los grupos OH de estas serinas pudieran estar coordinando al metal. En particular, la serina 20 nos parecía que podía formar este ciclo de 5 que le daría una buena estabilidad al complejo y contribuir al efecto quelato. Efectivamente, cuando cambiamos esta serina por una alanina, es decir, ponemos aquí un grupo metilo en vez de este grupo de alcohol, vean que cambia el espectro, ya no se ve tan intensa esta banda de D, y si quitamos la otra serina, ahí el espectro es idéntico, quiere decir que este grupo OH aquí no está participando en la unión del metal, así como lo muestro en este modelo. También nos llamaba la atención estas dos asparaginas que siguen en la secuencia, porque siendo grupos amida también podrían estar participando en la coordinación del metal como un ligando axial, y como ven, cuando cambiamos estas asparaginas a glutaminas, el espectro no cambia cuando es esta posición, pero cuando estamos hablando de la asparagina alcoholes, es la 22, cuando la cambiamos quitando completamente el grupo amida o dejándolo pero haciéndolo más corto, sí cambia un poquito el espectro, no mucho, pero sí. Entonces pensamos que podría estar esta asparagina, perdón, esta glutamina 22 como ligando axial. Hicimos algunos cálculos de estructura electrónica, esto fue en colaboración con el doctor Jorge Martín del Campo en la Facultad de Química de la UNAM y lo que vimos fue que efectivamente y de verdad que fue ellos por su cuenta, nosotros no les dijimos cuál era nuestro modelo favorito, esta estructura que les muestro aquí efectivamente fue la que dio de menor energía, aunque no muy lejos de ahí, menos de 5 kilocalorías por mol, tenemos a una estructura similar donde este carbonilo que está aquí entra en la esfera de coordinación, perdón, entra en la esfera de coordinación, puede seguir formando este ciclo de 5 y pareciera que esa estructura pues es igualmente viable. Por ahí había algunas estructuras con ligandos axiales y un poquito de mayor energía, entonces no estamos todavía muy seguros sobre si esta amida puede estar como ligando axial o no. pero bueno, esos son los cálculos hasta el momento sin una estructura cristalina pues no podemos decir más pero este es más o menos cómo se estaría uniendo el metal a la histidina 18 del péptido amilina o IAPT. Ah, este rápidamente les muestro también aspectos de absorción de rayos X, esto es un trabajo mucho más reciente, no está publicado, donde podemos en absorción de rayos X podemos ir al sincrotrón y excitar un electrón del orbital 1S del cobre al 3D a ese hueco que está en el D9 este es trabajo del doctor Nils Schutt que es investigador postdoctoral en mi grupo con una beca de la agencia alemana DFG y su expertise es justo absorción de rayos X y pues gracias a esto pudimos evaluar esta por ejemplo esta variante donde quitamos esta serina y le ponemos a la nina y efectivamente la energía de esta transición cambia, lo que nos está diciendo es que cambia la estructura electrónica alrededor del metal y sin embargo cambiar esta asparagina glutamina, esta que pensamos que puede ser como un ligando axial cambia pero casi nada, entonces es consistente con los cambios sutiles que vimos por diclorismo circular pero es una espectroscopía más que nos confirma que efectivamente el grupo OH de la serina 20 está participando de la unión al metal. Bueno, ¿qué hay de la agregación? Les conté que este péptido puede formar fibras amiloides y efectivamente si lo dejamos incubar sin el metal forma este tipo de fibras amiloides y curiosamente cuando se agrega cantidades subestequiométricas de cobre vean el cambio drástico en la morfología del agregado se forman algunas fibras pero ya no son tan largas y ya no son tantas y entre más cobre agregamos menos estructurado es el agregado menos amiloide es. Aquí les muestro un estallo de fluorescencia con la teoflavina T la teoflavina T es una molécula orgánica que se puede intercalar en las fibras amiloides y florece cuando se pega a estas fibras amiloides como estas. Entonces vemos como en ausencia de cobre pues si se forma la fibra amiloide esto es una cinética cuando agregamos cobre la formación de la fibra amiloide se retrasa y finalmente si agregamos dos equivalentes de cobre ya no hay formación de fibra amiloide como se puede ver aquí también en la microscopía. Entonces el cobre de alguna manera está inhibiendo o retrasando la formación de fibra amiloide del péptido. ¿Cómo está haciendo esto? Bueno, lo que hicimos fue en estos puntos finales de estos agregados colectamos estos agregados y preguntamos ¿cómo está unido el metal a estos agregados? Y lo que vimos fue que por EPR afortunadamente en EPR no necesitamos que la muestra sea transparente podemos hacerlo incluso en un sólido entonces pudimos ver que la señal asociada de cobre unido al agregado es completamente diferente vean que estas señales están recorridas con respecto al cobre unido al péptido monomérico ¿qué es lo que está pasando? Y bueno podemos ver incluso que el modo de combinación cambia totalmente olviden mencionarlo en el monómero pues es tres nitrógenos un oxígeno alrededor del metal y las fibras que fueron crecidas con cobre tienen un sitio completamente diferente donde hay más oxígenos y menos nitrógenos en la esfera de combinación del metal ¿qué sucede? bueno si nosotros vemos una estructura de un modelo de las fibras y esto es trabajo de David Eisenberg en UCLA que hace determina la estructura cristalina de fibras amiloides con una técnica teniendo creciendo cristales súper pequeñitos y él pudo sacar esta estructura del péptido y APP cómo forma la fibra amiloide y aquí estamos viendo la fibra amiloide como este sería este punto negro aquí sería el eje de crecimiento y la fibra está creciendo hacia ustedes y cada uno de estos es una molécula de péptido entonces este tipo de estructura la llamamos ojaveta así como está y vean dónde queda el imidazol de la histidina 18 está adentro de la fibra entonces claramente en la forma fibrilar del péptido esa histidina no está disponible para unir al metal como lo estuviese en la forma monomérica entonces lo que pensamos es que si tenemos a un cobre unido en la forma monomérica de esta manera para que pueda formar la fibra en realidad tiene que reacomodar a ese metal y deshacer este modo de coordinación como lo conocemos en la forma monomérica para que entonces pueda adoptar esta estructura de ojaveta donde la histidina está adentro de la estructura de ojaveta y aquí en esta condición casi no veo aquí el final ok si está el cobre ahí en esta condición el cobre seguramente se está pegando en otro lado y vean que los OH de las serinas pues quedan aquí hacia afuera de la fibra y seguramente se está uniendo en algún lugar así pero la histidina este grupo imidazol ya no está disponible para la unión del metal y entonces a partir de aquí podemos podemos concluir que en realidad lo que está sucediendo el impacto que está teniendo el metal en este péptido es que al unirse a la forma monomérica como les mostré el modo de coordinación que les mostré y que puede tener un ligando axial o no o que puede ser solo el OH de la serina o el carbonil o cualquiera de los tres modelos que nos dieron mejor aunque este dio pues nuestro favorito pero cualquiera de estos lo que está haciendo es estabilizando una conformación del péptido que no es compatible con la formación de fibras entonces cuando no hay metal y simplemente tenemos una proteína o un péptido intrínsecamente desordenado tendríamos un como se dice un landscape un panorama de este tipo que le da lo mismo una conformación que otra ahora en algún punto puede formar la hoja beta y una vez que se forma la hoja beta si es completamente downhill y es muy favorable crecer una fibra amiloide y eso pasa en el péptido sin el metal pero en la medida que el metal puede estabilizar otras conformaciones en el monómero como vimos estas conformaciones no son compatibles con formar la hoja beta de alguna forma está generando una energía de activación para ese cambio conformacional que es necesario para caer en este pozo aquí termodinámico donde tenemos ahora sí el crecimiento y la formación de fibras y en esta conformación pues sí se forma la fibra pero ahora el metal ya no está unido de la misma manera y bueno esto es como lo poquito que pudimos aprender de este sistema usando diferentes técnicas de espectroscopía para aprender cómo se está pegando el metal a este péptido y cómo es que está inhibiendo la agregación amiloide de este péptido y pensando que en las células beta tenemos altas concentraciones de insulina de este péptido y tenemos cobre y zinc pues definitivamente estos dos metales que pueden unirse a la histidina quizás su función ahí es justo estar estabilizando formas del péptido que no sean susceptibles a formar la fibra amiloide puesto que no estaría padre tener ahí fibras amiloides en nuestras células beta sanas en fin bueno pues esta es la historia de cobre y proteínas en el páncreas y ahora rápidamente en los minutos que me quedan me voy a ir al lente cristalino y les quiero contar que nuestros lentes son en realidad un órgano muy peculiar en nuestro cuerpo el lente tiene que ser transparente para que la luz pueda entrar y pueda ser enfocada a la retina y nosotros podamos ver y para que eso suceda las células que componen al lente se diferencian en la etapa embrionaria y pierden y pierden sus organelos no tienen núcleo ni mitocondria tienen un metabolismo muy bajo y básicamente las podemos imaginar como bolsas o salchichas llenas de proteínas que están arregladas de esta manera como en una cebolla y están justo así para permitir el paso de la luz las proteínas que han sido reclutadas a este lente tienen que ser muy solubles tienen que ser muy estables para poder asegurar esta transparencia pero sobre todo muy estables porque las cristalinas que ahorita en este momento ustedes tienen en su lente y les permite ver esta transmisión estas diapositivas son las cristalinas que tienen para el resto de su vida como estas células no tienen ni núcleo ni mitocondria tienen un metabolismo muy bajo no hay producción de proteínas nuevas ni tampoco hay degradación de proteínas que sean dañadas entonces tienen que ser muy estables y efectivamente las cristalinas son de las proteínas más estables en el cuerpo humano y se las presento las más grandotas son las alfa cristalinas que son multiméricas y actúan como chaperonas ahorita vamos a ver por qué las beta cristalinas tienden a formar dímeros y se ven más o menos así y hoy les voy a hablar de las gamma cristalinas que son las las proteínas monoméricas de esta familia y les voy a hablar de la gamma D la gamma C y la gamma S que son homólogas y son tres proteínas que están en alta concentración justo aquí en el centro de nuestros lentes bueno si son las proteínas más estables en nuestro cuerpo ustedes se estarán preguntando y por qué surge la enfermedad de cataratas obviamente la enfermedad de cataratas sucede en una edad avanzada y es que lo que sucede es que estas proteínas a lo largo de nuestra vida pueden sufrir daño oxidativo diferentes truncaciones y modificaciones que se desplieguen un poquito y estas son las que serían susceptibles a formar un agregado no amiloide y a formar la catarata sin embargo está la alfa cristalina que es una chaperona que puede reconocer este tipo de especies formar complejos multiméricos con ellas y mantenerlas fuera de este mecanismo de agregación es decir mantenerlas solubles ojo no corrige el plegamiento lo que lo que hace es simplemente mantenerlas solubles un ejemplo de este tipo de daño por radiación UV es el que sucede en los triptofanos es un grupo indol que por exposición a radiación UV puede abrir este anillo y formar quinurenina como esta es una especie más polar que el triptofano y estos triptofanos están embebidos en la proteína en regiones muy hidrofóbicas pues entonces esto hace que de repente haya algo polar aquí adentro y eso justo es lo que hace que se despliegue la proteína exponiendo residuos hidrofóbicos que dan lugar pues a esta formación de la agregada este es el tipo de cosas que puede pasar y aquí es donde extraño estar en un auditorio y preguntarles que levanten la mano si les gusta ir a la playa y por ejemplo bueno entiendo que estaríamos en Yucatán que tiene playas hermosas y les preguntaría si les gusta ir a la playa entonces les preguntaría si les gusta ir a la playa y tomarse una margarita o un coco con ginebra y mientras están ahí tomando el sol tomando su margarita si ustedes no traen lentes de sol este tipo de cosas puede estar pasando a los triptófanos de las cristalinas que están en su lente ahora me van a decir bueno pues vivimos en Yucatán y vamos a la playa cada fin de semana este envidia de la buena ¿verdad? para los que estamos en Ciudad de México pero y no les da cataratas por ir a la playa cada fin de semana y claro que no porque gracias a esta alfa cristalina mientras esto está pasando pues esta alfa cristalina puede estar formando estos complejos y previniendo la agregación el tema es que a lo largo de nuestra vida vamos consumiendo a esta alfa cristalina porque recuerdan que les dije en el lente no se pueden producir proteínas nuevas ni tampoco degradar a las que ya están dañadas esto ya se queda entonces a lo largo de nuestra vida si hacemos esto y no usamos lentes de sol protección contra radiación UV pues eventualmente se nos va a acabar esta alfa cristalina y es cuando surge la enfermedad de cataratas y bueno ¿por qué les estoy contando esto? porque no he hablado de metales bueno cuando empezamos este proyecto una de las cosas que nos llamó la atención es que la exposición crónica a metales y también radiación UV como trabajadores de la industria metalúrgica puede dar lugar al desarrollo temprano de la enfermedad de cataratas y rascando un poco ahí en la literatura lo que encontramos es que un lente con cataratas parece tener 10 veces más cobre y 2 veces más zinc que un lente sano y entonces nos preguntamos si estos iones metálicos pueden ser un factor más que contribuya a la desestabilización de estas proteínas cristalinas y a la formación de este tipo de intermediarios y esta fue la pregunta y brevemente les voy a decir lo que encontramos este fue trabajo que hice durante una estancia sabática con el profesor Jonathan King él pues había estudiado estas proteínas toda su vida ahora se acaba ya de jubilar pero bueno le conoce así cada aminoácido y cada cosita y detalle a estas proteínas y de hecho él fue quien propuso este tipo de mecanismo para la agregación de las proteínas y sin embargo cuando nos conocimos yo obviamente lo primero que le pregunté es qué onda con los metales en el lente cristalino y me dijo pues no sabemos y empezamos a ver y vimos esto dijimos bueno vale la pena enfrentar a la proteína gamma de cristalina que es la que él más ha estudiado y enfrentarla en el tubo de ensayo a metales de transición como cobre y zinc y lo que encontramos es que estos metales en el tubo de ensayo pueden inducir esta agregación no amiloide de esta proteína como pueden ver estos son ensayos de turbidez es así Billy Villano este ponemos el metal y si hay un agregado pues hay dispersión de luz y lo podemos medir a 400 nanómetros y entonces como pueden ver a mayor turbidez pues más grande es el agregado y el cobre el efecto del cobre es mucho mayor que el del zinc y como me queda poquito tiempo me voy a concentrar solamente en cobre y les cuento que para las tres gamas cristalinas las más abundantes en el lente en los tres casos la adición de cobre causa una turbidez inmediata y causa la formación de este tipo de agregados no amiloides y entonces nos empezamos a preguntar cuál es el mecanismo de esta agregación por qué el cobre está haciendo que estas tres proteínas que son muy estables formen estos agregados nos fuimos a utilizar dicroismo circular que es una técnica que también nos permite ver olvido decirlo nos permite ver cualquier cosa que sea quiral y les hablé hace rato de dicroismo circular en el contexto de transiciones electrónicas en el metal pero si nos vamos más a la región UV también nos permite ver transiciones no es pi a pi estrella de todo el sistema pi de las de los grupos amida de una proteína y ese backbone de la proteína si forma un alfa hélice o una hoja beta dependiendo de la conformación de la proteína nos va a dar una señal característica tener una señal negativa alrededor de 218 nanómetros es indicativo justo de tener este tipo de estructura que ponemos como flechitas que es una estructura de hoja beta como esa que les pinté para la IAPP y entonces efectivamente las tres tienen un plegamiento hoja beta pero cuando agregamos cobre esta señal decrece y lo que nos está diciendo este experimento es que se está perdiendo estructura secundaria de la proteína también les dije que son las proteínas más estables del cuerpo humano si las calentamos a más de 70 grados centígrados vamos a ver una desnaturalización de estas señales aquí es que tanto fracción de la proteína está desplegada pero quiero que vean que las trazas azules que es en presencia de cobre están recorridas a una menor temperatura lo que nos está diciendo es que el cobre no solo está causando una pérdida de la estructura secundaria de la proteína sino que también está causando una pérdida de la estabilidad térmica de la proteína pero voy a ir un poquito más rápido solo mencionarles que en colaboración con el doctor Miguel Costas en la facultad de química de la UNAM pudimos hacer calorimetría estudios de calorimetría de CC para ver también esto de la estabilidad y ellos midieron la estabilidad cinética y podemos ver que el tiempo de vida media pues va por ejemplo de años a días dependiendo de la proteína y efectivamente el cobre está reduciendo la estabilidad cinética de estas proteínas podemos cortar a la proteína en dos y darnos cuenta que cuando agregamos cobre ambos cachos de la proteína son sensibles a cobre pero solamente el amino terminal una de las mitades es sensible al desplegamiento inducido por cobre y efectivamente si tomamos a este C terminal y lo comparamos con una traza de la proteína con mucho cobre se comporta como si tuviéramos a la mitad de la proteína desplegada es decir que el cobre efectivamente está causando desplegamiento en uno de los dominios de la proteína y el otro lo deja intacto aunque obviamente si calentamos terminamos con una especie completamente desplegada ¿qué quiere decir esto? que el cobre efectivamente está haciendo algo parecido a lo que hace radiación UV o daño oxidativo es decir que está causando que esta proteína que es muy estable forme intermediarios parcialmente plegados de esos que pueden formar la agregación formar estos agregados en presencia de la chaperona resulta que no importa cuánto cobre agreguemos no hay turbidez y no hay agregación esto quiere decir que efectivamente se están formando intermediarios desplegados que pueden ser reconocidos por esta chaperona otro experimento que hacemos y esto me lo voy a me lo voy a casi que brincar es analizar por SDS page los agregados y podemos ver que en el caso de zinc recuerdan vemos pura banda del monómero pero en el caso del cobre vemos formación de dímeros y especies más grandes que desaparecen cuando usamos beta-mercap-letanol y esto lo único que nos dice es que también hay una parte redox que el cobre está formando induciendo la formación de agregados que están puenteados por puentes de sulfuro quisimos ver y este es trabajo de Giovanni Palomino que hizo también POSOC en mi grupo hace poquito quisimos ver si agregar un agente que elante puede revertir la agregación y las trazas en rojo aquí pueden ver que sí se revierte pero no por completo y en algunos casos como en esta se revierte la agregación pero luego sigue otro proceso ahí agregándose entonces esto por un lado nos dice que uno de los mecanismos es que se forman oligómeros o cosas más grandes puenteadas por el metal y si quelo al metal eso se hace disponible deshacerlas pero no por completo hay otro proceso que sigue ahí que seguramente es el de desplegamiento y ya por último solo les quiero compartir esto porque nos parece muy interesante cuando le damos cobre a dos más obviamente queremos hacer el tipo de espectroscopía fina como las que les mostré para IAPP pero es un poco un desastre porque esta proteína agrega rapidísimo y bueno lo que pudimos ver por EPR es que en el caso de la gama D se forma un radical libre en los otros casos no vimos eso pero en todos si nosotros tratamos de cuantificar la señal de cobre dos más resulta que solamente podemos ver el 20 o 30% del cobre que añadimos esto nos sugiere que el cobre se está reduciendo a cobre uno y quiero aclarar que esto lo hacemos en presencia de oxígeno no degasificamos la muestra ni nada entonces eso nos pareció muy interesante y llevamos estas muestras al sincrotrón bueno llevaron Giovanni y Nils llevaron estas muestras al sincrotrón de Stanford y lo que encontramos es que efectivamente vemos esta señal que es típica de cobre uno más específicamente es una transición de arrancar un electrón del orbital 1S del cobre y llevarlo al 4P si acuerdan en cobre dos más lo llevábamos al 3D pero ahora cobre uno más es 3D10 los orbitales D están llenos entonces solamente se puede ir al 4P como DSAP está permitida por dipolo eléctrico son señales intensas como estas que vemos aquí y que ya sabemos de compuestos modelo que son cobres pueden ser lineales o trigonales de este tipo seguramente lineales entonces estamos demostrando que efectivamente el cobre está haciendo una química redox muy interesante y se está reduciendo a cobre uno en presencia de estas proteínas y ya con esta diapositiva acabo solo para decirles que pues este problema resultó mucho más interesante de lo que nos pudimos imaginar al inicio el cobre está haciendo muchas cosas está causando el desplegamiento del extremo amino terminal del dominio amino terminal de la proteína está causando la formación de puentes disulfuro de puentes metálicos que podemos deshacer con EDTA y también está haciendo una química redox interesante formando ahí un radical libre que otro día les contaré pero es un radical basado en tirosina y eso nos llama mucho la atención y todo esto de alguna manera está contribuyendo a la formación de estos agregados no amiloides como los que vemos en la enfermedad de cataratas y obviamente estamos ahora haciendo mutagénesis dirigida cambiando residuos tratando de adivinar dónde está con un ojo muy bio y orgánico dónde se está uniendo el metal y bueno espero otro día contarles y solo quiero terminar diciendo que contrastando las dos historias porque les mostré la historia de un péptido intrínsecamente desordenado el cobre estabiliza una conformación tal que hace más difícil que se forme la fibra amiloide y entonces termina inhibiendo esta agregación pero por otro lado acá tenemos proteínas altamente estables que forman estas hojas beta que son muy estables y sin embargo el cobre puede llegar y deshacerlas parcialmente para poder formar pues este tipo de agregados y obviamente no hago yo todo este trabajo he sido muy afortunada en los últimos años de tener excelentes estudiantes y postdocs muy motivados en azul están los nombres de quienes contribuyeron a estas historias y por ahí fui mostrando sus fotos y sobre todo también resaltar que somos un grupo altamente multidisciplinario por ejemplo aquí Rick que fue postdoc Fulbright con nosotros y desafortunadamente se tuvo que ir antes de lo esperado por la pandemia COVID Rick es químico Nils es físico Giovanni es biólogo en un momento teníamos tres postdocs de tres áreas diferentes algunos de nosotros somos químicos Martín es biólogo haciendo doctorado en química y Yanai es química haciendo doctorado en farmacología entonces pues somos muy diversos y esa diversidad creo que creo que es una de nuestras de nuestras grandes fortalezas y obviamente no lo hacemos solo y aquí mostré algunas cosas que hicimos en colaboración mostré específicamente cálculos con el doctor Jorge Martín del Campo también colaboramos con el doctor Alberto Vela en otros sistemas que no tuve oportunidad de hablar el calorimetría y bueno obviamente todo lo de cristalinas pues lo hemos hecho a partir de esa colaboración inicial con el doctor Jonathan King y este quiero aprovechar 15 segundos de comercial solo para decirles que nuestro programa de doctorado en ciencias químicas en el SINMESTAD tiene ahorita una convocatoria abierta disculpen puse aquí 2018 copié la diapu de otro día pero somos un doctorado directo en ciencias químicas bienvenidos todos los estudiantes egresados de licenciaturas en química y relacionados porque somos un departamento pues también multidisciplinario y tenemos un proceso de admisión único en México que tiene que ver con examen de admisión una estancia de investigación que ahorita va a ser virtual por la pandemia y al final una presentación oral de sus resultados del mini proyecto que hacen la fecha límite para el registro es el 5 de enero y aquí está la información para quienes les interese y nuevamente muchísimas gracias a la sociedad química de México por este espacio y por la oportunidad de compartirles un poquito de la química que hacemos muchas gracias muchas gracias Liliana Quintanar es un placer escucharte de mostrar como yo siempre he dicho la química es la neta del planeta porque efectivamente en procesos tan complejos como los biológicos la química y tú estás mostrando de esta manera juega un papel importante para entender verdaderamente todos estos procesos y además con todas las herramientas que necesitamos todos los químicos y para que todos los sistemas que nos estén escuchando se den cuenta que esas clases de campo cristalino que nos dan y que dicen ay que feo y toda esta interacción luz-materia es muy importante para entender los fenómenos y tú has dado una clase magistral de esto gracias Liliana ahora voy a proceder a la degradación a las preguntas la primera la degeneración de las proteínas obedece a factores genéticos y o ambientales principalmente ambientales diría yo pero si hay algunas este algunas enfermedades bueno no no hablé de eso pero tanto en cataratas como en diabetes como en como en Alzheimer Parkinson obviamente hay mutaciones en los genes que codifican para estas proteínas que pueden hacerlas más susceptibles a su agregación pero en realidad la mayoría de los casos que se observan de todas estas enfermedades son les llaman esporádicos y pues si tienen que ver con ambientales y otros y otros y otras cosas otros factores gracias al final dejo las como se llama las expresiones de agradecimiento y de todas estas cosas porque son muy muy interesantes otra pregunta los metales solo se unen a átomos de nitrógeno los carbonilos no se coordinan o al menos se estabilizan a través de alguna interacción sí bueno les mostré varios ejemplos donde el cobre pues al cobre dos más le gustan los nitrógenos también los oxígenos pero en proteínas si pensamos los sitios de anclaje más importantes para metales como el cobre pues son los imidazoles las citidinas cuando no tienen que otro más jalan estas amidas desprotonas de la cadena peptírica que ahí no hablé de eso pero es muy interesante el pk de una amida es 13 pero pegado de un metal puede ser 5 y eso es lo que sucede en estos sistemas y si también reclutan oxígenos tenemos algunos sistemas donde hay ácidos carboxílicos y el ácido carboxílico entra en la esfera de coordinación y lo que les mostré hoy pues fue algo un poco menos típico que es una serina un grupo alcohol coordinándose al metal o a veces también grupos carbonilo de la cadena peptírica o de residuos de amidas el estrés oxidativo causado por radiación ultravioleta puede afectar la función de las proteínas chaperonas e influir en la formación de las cataratas si claro no hable de eso pero es claro que en un lente envejecido hay mayor estrés oxidativo y también más daño por UV y las alfa cristalinas que son las chaperonas también se ven afectadas por ese tipo de cosas entonces si como que todo contribuye no les mostré datos de esto pero estamos ahorita haciendo experimentos donde dañamos intencionalmente a la proteína con radiación UV y resulta que esa proteína dañada efectivamente se vuelve más susceptible a la agregación inducida por metal entonces si pensamos en un lente envejecido donde las defensas antioxidantes como escuchamos esta mañana en esta charla se ven disminuidas en el envejecimiento pues entonces eso pérdida de homeostasis de metales y pues proteínas dañadas por otros factores como radiación UV pues todo esto es lo que desencadena al final esta agregación de estas proteínas cuando se consume por completo la chaperona ¿Y cuál sería la causa del agregado de cobre en el lente? Bueno como dije los lentes un lente no tiene metales porque aunque el metabolismo sea bajo de todas formas requiere catalazas peroxidasas superóxido dismutasa cobre zinc etcétera entonces hay metal en el lente y están estas proteínas en altas concentraciones si de repente hay una pérdida de homeostasis del metal y hay un poco más del metal del que quisiéramos y estas proteínas están dañadas y son más susceptibles a la agregación inducida por el metal pues eso es lo que daría lugar a un agregado con metal no mencioné pero bueno en otra ocasión les cuento porque estamos todavía analizando estos datos estamos haciendo un trabajo de estudiar la metalómica y la proteómica del lente con cataratas en colaboración con el INVEGEN y el Instituto Nacional de Rehabilitación y si vemos algunas correlaciones de metales de transición y la opacidad de la catarata entonces esperamos pronto poderles contar de eso claro voy a contar dos preguntas porque creo que van ligadas con esta una dice cómo puede penetrar el cobre al ojo para desnaturalizar las proteínas transparentes y la otra sí hay una cosa tanto en los dos ejemplos que mostraste siempre el efecto del guión cobre libre digamos es el que se asocia con todos entonces qué pasa cómo llega el páncreas cómo llega a los lentes cómo podríamos entonces podríamos decir para evitar la amilosis tendríamos que inyectar más cobre dos ya de manera general este no 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 yo no diría eso el cobre es un metal esencial no hable de eso pero bueno está absorbido en el intestino de ahí va torrente sanguíneo y de torrente sanguíneo es distribuido a todas las células si tiene que ir al cerebro tiene que cruzar la barrera hematoencefálica etcétera entonces todos los órganos de nuestro cuerpo lo reciben así a través del torrente sanguíneo y no está solo siempre está unido a proteínas entonces hay veces por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer se sabe que hay más cobre en el plasma sanguíneo que en un paciente sano pero también que su especiación es diferente en diabetes hay algunos indicios de que sucede algo parecido hay más cobre en torrente sanguíneo y su especiación es diferente al caso de pacientes sanos pero eso no quiere decir más cobre en el torrente sanguíneo no quiere decir que haya más cobre en el páncreas o más cobre en el cerebro de hecho al contrario a lo mejor justo se está acumulando ahí porque no puede llegar a todos los órganos entonces en el caso del lente es el único que es diferente porque nuestro lente justo porque tiene que ser transparente no llegan la irrigación sanguínea ahí y entonces está como protegido por el humor vitrio y es a través de absorción del humor vitrio y a través de las células epiteliales que lo acuérdense que es una cebolla entonces las células epiteliales que lo cubren son las que permiten el intercambio a través de uniones estrechas con todas las demás células entonces ahí es diferente pero no hay una respuesta así de toma más cobre o toma menos cobre yo creo que no estamos ahí todavía este el cobre está ahí está en nuestra dieta es esencial es llevado a todos lados y hay proteínas que lo que lo chaperonean a todos los lugares donde tiene que ir y simplemente más bien es entender por qué se ve afectada esa homeostasis y cómo en cada una de las enfermedades de acuerdo gracias entonces lo que voy a hacer es leer todas las felicitaciones todas seguidas para que ganemos tiempo un gran ejemplo a seguir doctora Liliana para mí que estoy iniciando mi carrera y ver tantos logros que ha conseguido me motivan a seguir es un privilegio escuchar a doctora Quintanar un gran ejemplo a seguir usted es un ejemplo a seguir para mí doctora Quintanar qué privilegio verla y escucharla voy a otra tienes bastantes porque si tu plática es extraordinaria excelente ponencia doctora me emociono mucho este tema muchas gracias doctora Quintanar excelente ponencia ejemplar para los interesados en el tema excelente ponencia doctora Quintanar sí las felicitaciones son extraordinarias como tu plática definitivamente muchas gracias entonces yo quisiera que con todas con las preguntas y con todo este asunto quisiera por favor que pudieras dar como un resumen bueno como una conclusión final que se quede en la idea de nuestros participantes sí pues mira yo creo que el mensaje que quisiera darles y sobre todo a los más jóvenes en la audiencia es que es que ser químicos es maravilloso porque porque podemos incidir en muchas áreas y en muchas cosas y lo que les mostré hoy pues es una probadita de lo que un químico puede hacer porque en realidad nosotros no trabajamos ningún modelo en vivo no trabajamos con células no trabajamos lo más que se le acerca son las bacterias que usamos para producir proteínas pero como una herramienta en realidad es que podemos incidir con todo lo que sabemos como químicos y nuestra formación de químicos y con todo lo que se puede hacer en un tubo de ensaye podemos incidir en muchas áreas y sobre todo en este caso en biología y en el área de salud entonces yo sí los invitaría a que a que sean a que sean imparables con su química a que sean aventureros a que no que no se la piensen dos veces a decir voy a hacer ahora un doctorado o un postdoc o algo de investigación en un tema completamente diferente porque justo esas son las barreras que tenemos que romper los problemas que quedan por solucionar pues simplemente viendo aquí al COVID requiere de trabajo multidisciplinario y requiere de la química entonces somos privilegiados por ser químicos y creo que también tenemos una responsabilidad de involucrarnos en todos estos temas y no necesitamos ser expertos en eso para poder contribuir desde nuestra trinchera muy química entonces ese sería sería mi mensaje a todos los jóvenes Muchísimas gracias y efectivamente este es el objetivo de la Sociedad Química de México y gracias a todos los participantes que han mostrado como como químicos abordamos temas tan exactamente multidisciplinarios pero en donde yo siempre he dicho el como se llama la columna vertebral es la química esa es una y la otra cosa voy a tener que dar otro mensaje la Sociedad Química de México está muy interesada en ayudarnos a identificar a nuestros colaboradores dentro de todo el país para poder hacer estos estudios multidisciplinarios gracias Liliana muchas gracias por todo por tu asistencia y por tu participación te mando un beso muy fuerte gracias muchas gracias por el espacio gracias gracias